Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche Podré vivir porque el mundo no está, cuando el sol ya se esconde Siempre me voy a enamorar, de quien de mí uno se enamora Y es por eso que mi alma llora, que ya no puedo más, ya no puedo más He pensado mil veces, y subirme muy alto Eres tonto, si no te gustas es que no estás vivo Eres tonto, que eso es algo que nació contigo